Comprar y vender objetos de segunda mano representa una enorme contribución a la sostenibilidad. Con pequeños gestos como largar la vida de esos objetos, reducimos las emisiones de dióxido de carbono y aliviamos la presión sobre el planeta. Cada vez más gente tiende hacia un consumo más inteligente, más responsable, y en este sentido consideramos que es necesario que los españoles sepan que a través de gestos sencillos de comprar un móvil a través del mercado de segunda mano o un sofá, pues reducen nuestras emisiones de CO2 y estamos protegiendo nuestro entorno. El estudio Second Hunt Effect, el mercado de segunda mano y su efecto en el medio ambiente, realizado por la plataforma de compra-venta Vivo, se ha presentado en España con motivo del Día de la Tierra, que se celebra en todo el mundo el 22 de abril. Es un estudio internacional que lo que pretende es reflejar cuánto CO2 nos ahorramos a través de la compra-venta de productos de segunda mano. En concreto en España es un ahorro de 700.000 toneladas, que es muchísimo, pero para que nos hagamos una idea equivaldría a parar todo el tráfico en Madrid durante dos meses y medio, o es el mismo CO2 que emiten 847.000 personas viajando ida y vuelta en un vuelo Madrid-Nueva York. Las múltiples razones que existen para comprar y vender objetos de segunda mano han hecho que este mercado se encuentre en auge y que muchas personas lo hayan convertido en parte de su rutina diaria. Sobre todo electrónica, cosas así. Ropa no, porque es más complicado. Hombre, pues porque es mucho más fácil contactar con gente y mucho más barato, más asequible para todo el mundo. Para deshacerte de cosas, ¿no? Entre las principales motivaciones para comprar y vender objetos de segunda mano destaca el ahorro, encontrar una buena oportunidad a un mejor precio. En 2015 se vendieron objetos de segunda mano por valor de 930 millones de euros en España a través de esta plataforma. El informe Second Hand Effect se basa en el supuesto de que cada producto de segunda mano vendido sustituye a la producción de un artículo nuevo equivalente, así como la gestión de los residuos de dicho producto. Es muy fácil, es sencillo, rápido y eficaz. El Fondo Mundial para la Naturaleza considera este proyecto un paso importante para demostrar los beneficios que ofrece el mercado de segunda mano a favor del medio ambiente.